Música Nada, el último de la reunión de hoy es explicar un poquito en qué consisten las enseñanzas de música y el proceso de admisión para poder acceder al consumatorio, ¿vale? Entonces, María, que es la secretaria del centro, el saludador, que es el oferente de estudios, os van a explicar un poquito sobre todo esto y luego si tenéis alguna duda os podéis ver todas las proyectas que consideréis un poco. Y después de esto daré un paso a un pequeño concierto de la banda, de los pequeñitos, para que los niños escuchen un poco la mayoría de las especialidades que se imparten aquí en el centro y a continuación de la orquesta también, ¿vale? La banda será en los instrumentos de viento y la orquesta procede. Bueno, entonces, nada, procedemos a comenzar y luego ya si tenéis alguna pregunta, pues, os ayudamos. Por favor. Pues, hola a todos. Lo primero que queríamos contar son los instrumentos que se pueden estudiar en el conservatorio, porque no sé si todos los conocéis todos. Entonces, ahora mismo, en el sistema conservatorio podemos estudiar teolín, viola, viola, que serían los instrumentos de puerta aportada. También tenemos guitarra, que es el puerta pulsada. De viento manera tenemos un carinete, fagot, estraula travesera, jugoe y saxofono. Y de viento metal, con meta, furgon, tuba y trompa. Tenemos percusión también y piano, que os habéis todos siempre. Entonces, eso es casi todo lo que os vais a poder escuchar. Entonces, ¿qué hay que hacer para estudiar el funcionamiento? Pues, para ingresar hay que hacer una prueba. Y, depende a qué curso se quiera ingresar, tenemos que hacer tres pruebas. Entonces, empezamos con la de primero de elemental. Para la prueba de primero de elemental, no se requieren conocimientos musicales previos. No hace falta saber música. La prueba consiste en reconocimiento rítmico y reconocimiento auditivo. Es decir, que ellos tienen que repetir los patrones rítmicos que nosotros hacemos, unos patrones vocales que nosotros hacemos y que caminar al ritmo de una música que sonará. No hay más. Esta prueba sirve para ordenar a los aspirantes que se les puntúa. De acuerdo a como lo hablan, se les puntúa. Y esta puntuación sirve para establecer un orden. Solamente es para eso. Ni suspenden ni audio. Solamente se les ordenan. Luego, en función de esa lista, de ese orden, escoge un instrumento después en el mes de septiembre. La lista se ordena, digamos... Bueno, para hacer la audio, de primero de elemental, la edad mínima son ocho años. Ocho años cumplidos este año. Si se cumplan ocho antes del 31 de diciembre de 2018. O siete, si presentan un multiplicado de altas capacidades. Eeeh... 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 La prueba cambia porque aquí sí que se requieren unos conocimientos musicales previos. Entonces, la prueba tiene dos partes. Una parte del modo musical, en el que todos, de acuerdo al curso claro que quieran pensar, tienen que hacer una prueba teórica, una prueba de dictado musical, una prueba rítmica y una prueba de información. Y luego, además, tienen que hacer una prueba de instrumento, del instrumento al que quiera, al que quiera entrar. Eeeh... Todo el estructura de la prueba, los contenidos de las pruebas, eeeh... 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 El laboratorio también, al lado de la conferencia, en el hall de entrada, hay un tablón, hay un moncho, y está todo colgado por especialidades. Si necesitáis consultar lo que sea, lo podéis consultar ahí. Eeeh... 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 Esta prueba está el segundo, tercero, cuarto de mental, primero del profesional, también lo único que se añade cuando la ofrenda a profesional es que tienen una prueba más, un de instrumento, que es lectura muy distinta. es una de las pruebas que se van para todos lenguaje musical e instrumentos básicamente los que estáis aquí no creo que es acceso para el primero pero hay que integrar los instantes pero ¿hay alguien que deja algún curso más alto del cuarto de la semana? no, entonces entonces es así entonces es así para luego ya buscar el deporte del curso y del instrumento cambiando entonces ¿cuándo? ¿cuándo son estas pruebas? las pruebas son entre el 15 de junio incluido y el 29 de junio incluido también la fecha exacta por lo que no sepamos exactamente quién quería hacer cada prueba la fecha exacta se publicará en 30 de mayo en 30 de mayo en los tablones y no va a ser una prueba las pruebas son las pruebas un día vamos a hacer la parte teórica y el dictado de la pregunta en todos juntos y luego un día hacer la parte del instrumento partario y ritmo que es individual y entonces se les convoca específicamente un día a una hora entonces están un poco atentos porque igual los de cursos intermedios no solamente es el día que tenéis que venir a hacer batería sino el día que tenéis que venir a hacer batería y el día que tenéis que venir a hacer el documento pues cuidado con eso vale y si queréis hacer la prueba ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que inscribirse entonces hay que rellenar una solicitud ¿vale? que son unos anexos que depende a qué curso queráis entrar pero con esto os va a dar la secretaria para el juego del mismo o sea, la bien depende en qué curso queráis entrar tenéis que rellenar un anexo un anexo diferente el 1 hasta el 1º de elementales el 2º, 2º, 3º y 4º de elementales el 3º de profesionales y el 4º de 2º de profesionales para arriba entonces rellenáis ese modelo con nuestros otros personales y demás lo entregáis cumplimentado a la secretaría junto con una copia del TNI si hay algún niño que no tenga DNI porque todavía no se lo hace nos vale la copia del libro de familia entonces DNI, en su caso copia del libro de familia y el justificante de haber pagado las tasas las tasas son 47,36 euros para todos los que quieran acceder a algún curso de elementales y 52 52 52 con 62 van a los que quieran acceder a algún curso de profesional primero para arriba y ese pago hay que realizarlo a través del modelo 046 no sé si tenéis las instrucciones para documentarlo en la página web del consultorio y si tenéis cualquier problema que sea pues también en secretaría os pueden ayudar entonces por el anexo que os corresponda la copia del TNI y el justificador de pago le entregaréis que os entregáis en la secretaría de ministra arriba por las mañanas de 9 y a 2 y por eso ya estéis inscritos para para la doctora el plazo entre todo esta mañana y es hasta el día 16 de mayo entonces eso cuidado los dos despistes el plazo que fuera del plazo no podemos admitir y en la solicitud porque las pruebas sean en junio la solicitud es ahora entonces os inscribís y luego el día 30 de mayo comprobáis cuando ves cuando ves pues tarde y a partir de ahí suerte para para todo muchas publicanas vacantes y como muchas publicadas bueno quizás es que en el mes de junio para los del nuevo ingreso los créditos simplemente tienen que hacer la prueba hasta el mes de septiembre después ya no hay que hacer nada pero hoy te la vendría en el mes de junio la empresa que no para todos todos pero bueno pero yo no sé que somos más duras dudas general ¿vale? entonces ahora primero vamos a hacer los créditos después al día 16 y luego realizar la prueba en la fecha que se publica y después hasta el mes de septiembre no hay que hacer nada más y ahora como te has dado cómo continuar el proceso bueno las cuartales que hay que dejar la directora provincial que a fecha de hoy tiene publicada una predicción de la tarde el curso no ha terminado hay una serie de vacantes en EFE con trabajo lauta a día de hoy no hay ninguna ubicada o de infusión piano saxofontro monstruo valor de la turba viola violación violenta sobre todo para mi concepto favor yo sé que tiene que existir en que esto es una previsión el curso no ha terminado entonces como no ha terminado el curso esto puede variar el final y el final y todo el curso y una vez realizadas las las matrículas lo que queda para septiembre entonces la matriculación de septiembre va desde el curso más alto hasta el curso más bajo de todos quiere decir esto que si llega un alumno y se presenta a sexto de enseñanzas profesionales tiene prioridad sobre un alumno de quinto y así así va bajando entonces lo digo esto porque el año pasado tuvieron muchas dudas o un poquito de abuelo por el tema de piano todo el mundo quiere piano entonces la gente dijo es que dijisteis que había doce vacantes y luego para el primero de la mental no quedó ninguno es que es mentira había doce vacantes y la normativa dice que hay que adjudicar primero desde sexto ¿qué pasó? que desde sexto hasta segundo se cubrieron todas con lo cual para los alumnos del primero de la mental son los eran los únicos que piden ya no quedó ninguna plaza que tenía esto se entiende para mi es importante porque durante el curso me han venido veces ¿no sacasteis ninguna? sí, sí, que sí que sacamos doce pero la normativa no nos deja guardar ninguna plaza para tener adhesivos elementales entonces si un amigo llega aprueba y tiene plaza tenemos que adjudicarse y otra cosa el aprobar el aprobar el examen me refiero a cursos intermedios a partir del segundo de mental el aprobar el examen no te otorga plaza porque la plaza tiene que haber te explico siguiendo por el piano si hay tres plazas de piano y hay cuatro alumnos aprobados evidentemente un alumno el que haya sacado menos plaza quedará sin plaza el segundo elemental se presentan cuatro segundos elementales y solo hay cuatro platas perdón solo hay tres platas una alumna y lo mismo el primero el primero el primero el examen los elementales están ordenados por la adjudicación pues por puntuación por actitudes ellos tienen una puntuación que no se van a suspender pero si hay un orden según ese orden cada alumno va pidiendo se acaba el piano si hay uno del piano y el primero pide el piano el segundo ya lo pide el piano porque ya está el piano ¿te expliqué? si es un poco curioso pero es verdad que me siento desfavorado siempre porque pasa estas cosas sobre todo en estos momentos se pide todo y ya no son los mismos que son todos y entonces eso es lo que quiere claro que la normativa dice que siempre se tiene que adjudicar desde el curso más alto al curso más alto ¿es una plaza para ti un problema de eso? o podría se podría solicitar de alguna forma de convencer algo o algo así es que no se está contemplado no nos había contemplado el primario también por lo que nos debe concentrar pero en nuestras escuelas tenemos todo tipo de estudios que para ustedes profesores de apoyo no tenéis algún especialista que para no tener una presión externa ¿no? ¿teníamos alguna consulta? ¿no? 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 No hay más preguntas, no lo dudas. Sí, sí, eso está publicado ahí. No hay más preguntas, no hay más preguntas. No hay más preguntas, no hay más preguntas, no hay más preguntas. No hay más preguntas, no hay más preguntas. No hay más preguntas, no hay más preguntas. 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 si alguno tiene alguna pregunta más particular que lo que ha sucedido antes aquí pues estáis en el despacho o preguntáis con nosotros y cuando podamos pues la pregunta es que pues si habéis formado las preguntas abiertas si habéis hecho la pregunta bien si os quisáis también hay las dudas que hay en el país pues de cada instrumento pues de cada instrumento pues de cada instrumento pues de cada instrumento bueno bueno vamos a pasar entonces al concierto como somos muchos años vais a escuchar la práctica todavía de las especialidades que se impactan respecto piano y guitarra no es que tenemos una esta es una de moda de piano piano y guitarra son conocidos por el otro mundo y entonces lo que va a suceder es vamos a escuchar las dos acopaciones de los martellinos que son la banda y la oferta vale y aquí podéis ver todos los instrumentos y aún no tiene interés en los que ya conocéis desde algunos de esos instrumentos como de hecho en los que ya nos han hallado ¿vale? muchas gracias aplausos 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 Gracias. 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 Y papos. Esto nos manda los instrumentos de Viento Madera y después de nuevo de Viento de metal, dejamos las espereras... ¡Bien! 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 Y por último ya, para la familia de Viento Metal, la familia de Viento Metal, que no tiene mucho que ver, están los instrumentos de precusión, que están por detrás. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como podéis ver, todos los alumnos que están aquí hoy son de enseñanza elemental, ¿vale? Están entre segundo y cuarto de las enseñanzas elemental. O sea, que el que más tiempo lleva, el que más tiempo lleva, nos está aquí, son cuatro cursos, ¿vale? Entonces, en muy poquito tiempo, como podéis comprobar, pues la cosa empieza a sonar, podemos empezar a volcar el grupo, hacemos las colectivas, hacemos esta bandita también, que tocamos en una semana cultural, y este año también ha convertido en esta actividad. Pues bueno, que son instrumentos que tienen muchísimas posibilidades, tanto los de bienes como los de cuerdas, que lo veis, escuchamos después. Y lo hacían, no quiero despresticiar ni al piano ni a la guitarra, ¿vale? Pero son los más conocidos, pero hay muchos más, además del piano en la guitarra, ¿vale? Que a veces hay muchos que estamos enseñando a la ciencia, a la ciencia, a la ciencia, y muchas veces por falta de conocimiento al resto de instrumentos, ¿vale? Después empiezan con otro instrumento que vamos a hacer, que ellos presentían en el principio, y están encantados con él, y pueden dedicarse profesionalmente a él, en el futuro, y hemos visto todo tipo de casos, ¿vale? Entonces, que dejéis un poco a ver las oportunidades. Esa posibilidad de que si no hay patentes en la audiencia, pues tengáis algo más en el fiscal. ¿De acuerdo? Y ahora, para terminar, vamos a encontrar un tema, que es Smoke on the Water, que es el que vamos a ir como se van a levantar los instrumentos por familias y por especialistas. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. Después de los instrumentos de viento vamos a presentar a la familia de los instrumentos de cuerda frotada, que seguro que los conocéis y están formados por los contrabajos. Gracias a ustedes los brocheros y los contrabajos, porque hay de todos los tamaños, ¿verdad? O sea, no pese a decir que un niño de 8 años va a tener tiempo con trabajos en el arte o mucha base de edad. Vale, aquí estáis viendo alumnos desde primero de la mental hasta cuarto de la mental. Hay alumnos, bueno, muchos de ellos que han empezado en septiembre a los años de su precio y ya está tocando en la orquesta. La primera obra que vamos a hacer es la Russian Slank. Gracias. 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 Gracias.